Hola a todos. Hoy hablaremos del mundo de las piedras energéticas y cómo puedes usarlas para crear joyería artesanal con resina. Si te gustan las manualidades y las joyas con acabado profesional, este video es para ti. Las piedras energéticas no solo son hermosas, sino que también se cree que poseen propiedades curativas y energizantes. Aquí tienes una lista de algunas de las más populares y sus beneficios. Primero, tenemos el cuarzo rosa. Esta piedra es conocida como la piedra del amor. Su energía suave y calmante es ideal para atraer amor y armonía. Perfecta para piezas como collares y pulseras que llevas cerca del corazón. La amatista es otra favorita. Con su color púrpura profundo, es conocida por su capacidad para calmar la mente y aliviar el estrés. Ideal para anillos y pendientes, especialmente para aquellos que buscan un poco de tranquilidad en su vida diaria. El citrino, con su vibrante tono dorado, es la piedra de la abundancia y la prosperidad. Se dice que atrae la buena fortuna y la energía positiva. Es excelente para piezas llamativas que quieres usar en momentos importantes. La turquesa es conocida por su capacidad para proteger y equilibrar. Esta piedra azul verdosa es perfecta para collares y pulseras, especialmente si buscas algo que te proporcione equilibrio y protección en tu día a día. La lápiz es una piedra protectora y de sanación, dentro de sus propiedades está a portar calma y armonización mental y emocional. Permite desarrollar el conocimiento, abriendo la mente y atrayendo sabiduría. Por último, la labradorita es una piedra mágica y misteriosa. Sus reflejos iridescentes, es decir, que refleja distintos colores, son hipnotizantes y se dice que aumentan la intuición y protegen contra las energías negativas. Ideal para cualquier pieza en la que quieras resaltar un toque de misterio y magia. Ahora que conoces algunas de las piedras más populares, hablemos brevemente de cómo incorporarlas en tus proyectos de resina. Asegúrate de tener todas tus herramientas listas, moldes, resina epoxi para manualidades y, por supuesto, tus piedras elegidas. Primero, prepara tu resina siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego, coloca tus piedras en el molde y vierte la resina cuidadosamente, asegurándote de que las piedras se mantengan en su lugar. Deja que la resina cure completamente y listo. Tendrás una hermosa pieza de joyería con piedras energéticas. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estas piedras y cómo puedes usarlas para crear joyas con resina que se destacan. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Y si quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y visitar el link en la descripción para más. Gracias por vernos y hasta la próxima.